Y en el marco del 17 aniversario de la Justicia Penal Universal, la Coalición para la Corte Penal Internacional exigió a los diputados en la Asamblea Legislativa ratificar el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Véalo en la siguiente nota. La Coalición para la Corte Penal Internacional exigió al Estado, a través de los diputados de la Asamblea Legislativa y en especial de los del Partido Arena, ratificar el Estatuto de Roma que establece el fortalecimiento de mecanismos de prevención de graves violaciones a los derechos humanos. El anterior presidente de la Asamblea Legislativa agendó el tema del Estatuto de Roma, pero lo llevaron a la Asamblea Legislativa y lastimosamente todavía hay personas que distorsionan el contenido del Estatuto. Los demandantes explicaron que no debe existir temor por parte de los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, ya que el Estatuto no juzga hechos del pasado. El Estatuto es claro y preciso. El Estatuto ve casos para adelante una vez el Estado salvareño se ha adherido al Estatuto, porque no es retroactivo y eso lo hemos recalcado muchísimas veces, no es retroactivo el Estatuto. Yo no sé cuál es el temor que se tiene o que tienen previsto futuras violaciones masivas como las que hubieron en el conflicto armado y por eso temen a ratificar el Estatuto. Con 15 años de funcionamiento, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en 123 estados y constituye un contrapeso para los sistemas de justicia en los países miembros, así como la garantía del debido proceso en caso de graves violaciones a derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!